de pesos en materia de obras hidráulicas para este 2013, el presidente municipal de Culiacán, Arón Rivas Loaiza, hizo entrega de obra de agua potable para los habitantes de la comunidad El Vichy de Arriba, perteneciente a la Sindicatura de las Tapias. Acompañado del gerente de la JAPAC, Jesús Higuera Laura, el alcalde comentó además que con esta mezcla de recursos a invertirse en Culiacán, se pasará de una cobertura del 99.45% en materia de agua potable a un 99.8%. Ante los habitantes de dicha comunidad serrana, el primer edil los invitó a cuidar y valorar el servicio que el gobierno municipal en conjunto con la JAPAC les hizo entrega. Rivas Loaiza enfatizó que hacer realidad estas obras es el verdadero valor del progreso para Culiacán. Así también se comprometió con los habitantes del Guayabo para que sea este año, junto con los recursos del gobierno federal y estatal, cuando se les lleve el servicio de agua potable. Por su parte, el ingeniero Jesús Higuera Laura, gerente de la JAPAC, detalló que para la construcción del sistema de agua potable para la comunidad, se llevó a cabo una inversión de un millón 628 mil pesos, en apoyo de poco más de 30 familias.